El ministro de la Presidencia, Evald Díaz, explicó que la iniciativa va orientada a interpretar la legislación tributaria y ampliar el trato especial desde el punto de vista de incentivo y exoneraciones a las zonas de empleo y desarrollo económico. Hoy necesitamos esta legislación desde el punto de vista tributario que va orientado, repito, a interpretar algunas normas fiscales de carácter general y también algunas exoneraciones a favor de la sede. Así que hoy cumpliendo esas instrucciones del presidente Juan Orlando he venido a entregarle esta iniciativa de ley al secretario general del Congreso, Tomás Zambrano, para que le dé el trámite correspondiente. Díaz confirmó que la iniciativa consta de más de 11 artículos y exhortó a todas las bancadas a que voten a favor de la iniciativa CEDES. Por la importancia de esta iniciativa nosotros solicitamos al Congreso Nacional darle el debate profundo, también pedirle a los demás partidos políticos que lo analicen, que lo estudien y ojalá podamos contar con una votación de todos los partidos políticos porque es algo realmente importante. Entre los beneficios de las CEDES se pueden destacar la oportunidad de tener un crecimiento económico a un ritmo rápido, generación de empleo, acceso a servicios de salud y educación de primera clase. Asimismo, se pueden desarrollar centros de logística internacionales, tribunales comerciales internacionales, distritos especiales de inversión y distritos de energía renovable. Además, se contemplan zonas económicas especiales, áreas sujetas a un sistema jurídico, zonas agroindustriales y zonas turísticas especiales. Jessica Urbina, Televisión Nacional de Honduras.